Ella es presidenta de la Comisión de la Familia y la Niñez. Yo les preguntaría, ¿han escuchado alguna acción de la Comisión de la Familia y la Niñez? ¿Aquí han escuchado alguna acción de la Comisión de la Familia y la Niñez? Bien, gracias. Tercera pregunta, Pamela Muñoz de la Andrés.